Bueno, el jugador del día para el partido fue Ochoa, igualmente. El jugador más destacado. Hizo paradas muy buenas. Esta es una excepcional desviada. Obvio. Tiene que medirla perfectamente para rechazar todos esos balones. Mano cambiada. Perder un tiempo es recibir el gol ahí. Estamos hablando entonces en conclusión, David. Que si el jugador del partido... Te vas a tomar de esa contradicción. Para mí yo te lo decía, me parece, al decir que México fue mejor que Costa Rica, me parece una contradicción decir que Ochoa fue el hombre del partido. Así va a cerrar México. Contra Trinidad, Tobago y contra Honduras. Recibe a Trinidad y Tobago en San Luis. El 6 de octubre. Y va al campo de Honduras a San Pedro Sula. Jaret, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo viste el partido? Bien, creo que me gustó la manera como lo jugó México. México, manejando los tiempos, sin caer en la desesperación. Cuando en el primer tiempo, por algunas ocasiones, Costa Rica, si no te hacía una presión tan insistente. Pero sí estaba parado al momento de no dejar salir jugando. No se desesperaron. Supieron encontrar los espacios abiertos con la velocidad de Corona y de Irving Lozano. Que creo que tendrían que haber aprovechado un poco más. Pero es parte del fútbol. En el fútbol se tienen que crear jugadas y más y más y más. Y tratar de meter la mayor cantidad que se pueda. Decía Roberto que fue el mejor partido que ha jugado México desde la llegada de Osorio. Ayer lo comentábamos. En el hexagonal. Ayer lo comentábamos que los que hemos jugado entendemos lo que es jugar una eliminatoria. No es nada sencillo. Y contra Costa Rica. Pues por eso siempre decimos, un mundial es otra cosa. Donde ya no tienes tanta presión. Donde ya todo lo que hagas es... Y una Copa América del Centenario es otra cosa. ¿Tampoco enseña nada a México ahí? ¿Pero no hay presión en el mundial, Jerez? No hay presión en el mundial. Perfecto, perfecto, David. Entiendo todo lo que digas. No le ha ido bien a México en la Copa Confederaciones. Creo que en la Copa Confederaciones quedó donde tenía que estar. Oye, Jerez, pero no... Si alguien pensaba que tenía que llegar a la final... En el mundial no hay presión. Tenía que pensar que éramos mejor que Portugal o que Chile o que Alemania. En un mundial no hay presión. No hay presión. Pero es diferente. Es diferente. Si tú enfrentas a un equipo grande, hace cuenta que le toca a quien te gusta. Tú puedes preguntar a todos los jugadores que han dado una eliminatoria. Sí, sí. Y te van a decir que jugar una eliminatoria es mucho más difícil que incluso jugar una Copa Confederaciones o una Copa América. Jerez, y jugando de visitante. Un partido clasificatorio y de visitantes es mucho más complicado que el local. No hay calidad. A España, a España. David, escucha, escucha, David, entiende, 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 entiende. Entonces, qué poco carácter tienen. Ok, ¿me dejas hablar? ¿Qué poca personalidad tienen? ¿Me dejas hablar? Habla, habla. En un Mundial vas a ir a jugar en un estadio que está en perfectas condiciones, donde todo el entorno está perfecto para que los dos equipos jueguen bien. Donde el árbitro no va a ser localista. Donde la tribuna. Pero no hay presión si te toca un equipo fuerte. Mucha rudeza. David, aunque te rías. Pero en el Azteca han jugado, hasta en el Azteca han jugado mal. No hay que jugar una eliminatoria. Tú no te metiste en una cancha a jugar una eliminatoria. No, no, no. Ni en Costa Rica, ni en Guatemala, ni en Salvador, ni en Honduras. Y hasta en el Caribe. Llegar a Jamaica, o llegar a Trinidad y Tobago, al estadio, y ver en las esquinas que están ahí, la gente de ahí tomando y metiéndose y fumando. Pero más que ir a jugar una Copa América. Si te tocan el Este y dices, ay, Dios mío, aguántame. Sí quiero jugar. ¿Pero qué le ha pasado a un futbolista que ha jugado a Jaret? ¿Qué le ha pasado a un futbolista que ha jugado a unas eliminatorias? Nada. No, no tienen muchos fantasmas. Estoy de acuerdo con Jaret. Pregúntales también a los chicos o a los hondureños si es lo mismo. No, le estoy preguntando al futbolista mexicano. Estoy diciendo yo. ¿Qué le pasa al futbolista mexicano en una eliminatoria? Yo jugué dos eliminatorias o jugué más. No me dejará mentir. Estoy de acuerdo contigo, Jaret. Y lo que hay que vivir es que una cosa es jugar en el Estadio Azteca contra estos rivales del área y otra cosa es jugar de visitante. Porque no nada más es en la cancha. Bueno, cada quien en su casa pesa, ¿no? ¿Eh? Cada quien en su casa pesa. No, sí, pero el caso de Centroamérica, el caso de lo que es Centroamérica y el Caribe, cada vez que va a jugar México, es como si estuviesen jugándose la vida. ¿Ha jugado finales de Copa América, México? Yo fui jugador. Ha jugado. Ha jugado. Llegar a Costa Rica, ir del aeropuerto al hotel, ir en la calle y que te llegaran pedradas y se fregaran todos los vidrios. Por supuesto. Imagínate cómo llegas. Y no te dejan dormir toda la noche. jugaste la liga premier jared con la tribuna cantando es cantando encima en canchas llenas de barro con los con los defensas mordiéndose jugando por tu país no no exagera no estás exagerando no está exagerando de cabeza de cabeza ante cualquiera y defiendes todo es muy diferente david a lo mejor tú no alcanza a comprenderlo porque no lo jugaste claro claro no lo alcanza comprender pero es así créeme que es así digo yo ya descalificas a vivir me descalificas a mí bueno es que no está diciendo lo que creo yo simplemente yo no creo que la presión de eliminatorias no lo sea igual que jugar un mundial de fútbol es diferente totalmente pasto maravilloso de la entrada maravillosa hostil méxico solamente en la francia sino también en los días aliancueras o méxico contra españa con inglaterra yo que se están mezclando cosas aquí por supuesto el ambiente hostil visitante en eliminatorias claro no va a ver todos contra el equipo mexicano porque además es al que hay que vencer de visitante árbitro el rival a vencer estadios no siempre en buenas condiciones vestidores accesos a los estadios y de árbitro eso lo entiendo pero ya que estás en la cancha ya que estás en la cancha siempre va a ser más difícil jugar ante un equipo más poderoso claro claro en una copa del mundo te toca alemania pregúntales a los del setenta y ocho que sintieron contra alemania en ese seis cero único hugo estuvo bueno ahí ahí es ahí sabes que el rival es mejor por eso pero eso es una impotencia es muy a este no le puedo jugar que eran aquellas épocas ahora creo que sí tienen para competirle a cualquiera yo creo que el equipo mexicano que hoy vimos jugando así aunque le falta todavía mucho por mejorar le hubiera competido más a alemania le hubiera competido más a alemania hace unos meses en la confederación estamos no le hubiera querido no querían lo que te digo es que preparándose mejor por supuesto que podrían competir ahora me tengo que explicar porque como jugador y como técnico no no entiendo no entiendo estamos confundiendo una cosa son los partidos respiratorios para el mundial y otra cosa es jugar una con américa y un mundial es muy diferente porque ir de visitante a estos lugares hemos sido nosotros como jugadores y es muy pesado el ambiente muy difícil la cancha se pone así porque el arbitraje se pone así hay mucha dureza es una defensa pero es para hacer rima de los jugadores de fútbol y son duras es una sede es una sede de un en un como se les pone la calle en la buena contra españa a hablar david la gente como se le pone la cancha no yo no sé por eso porque yo estuve copa américa estuve en mundial estuve en claro y desde más canchas que yo nosotros déjame explicarle a la gente a ustedes no le voy a explicar porque jared y ellos si lo vivimos es difícil también también roberto jugó eh sí bueno nosotros jugó no jugamos no jugamos al fútbol está bien correcto somos periodistas y no lo quieren hemos cubierto hemos cubierto eliminatorios hemos cubierto mundiales hemos cubierto no tiene nada que ver no estamos en la cancha estamos en la tribuna y tú entonces tú has sido a transmitir los partidos de centroamérica mundial también claro te trataban qué pasa con eso bueno a ver a mí yo yo he tenido el clima hostil pero cuando hago mi trabajo voy a hacer mi trabajo no pero es el problema david no ni siquiera va a centroamérica no 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 pero además si voy iba vaya pero varias veces estuve en centroamérica seguimos confundiéndonos hay datos contundentes tan es muy distinto el grado de dificultad que ahí está la historia de la selección mexicana en concacaf el mejor de la zona y ahí está la historia de la selección mexicana en copas del mundo cada vez diferente pero no peleando con las potencias diferente entonces el grado de dificultad en copas del mundo es mucho mayor sí pero en la zona de concacaf pero con esa hostilidad entiendo claro y con el mérito que tiene clasificar en cada eliminatoria pero lo han hecho cada ciclo mundialista verdad yo el grado de es un ejemplo te pongo un ejemplo hoy Argentina se mete a su campo para recibir a Venezuela hoy todo el mundo cree que Argentina con Messi con Dybala con ellos golea a Venezuela cuando se da cuenta el segundo tiempo está perdiendo 1-0 tú sabes cómo estaba el monumental de Buenos Aires callado claro le chiflaban a Dybala cuando sale Dybala le chiflan una estrella de la Juventus entre paréntesis muy inflado y finalmente empatan en una jugada entre autogol y autogol empatan el partido muy rápido Argentina se mete en zona de reclasificación en este momento tú crees que Argentina cuando va a jugar por ejemplo a Venezuela o va a jugar a Bolivia o va a jugar a Perú siente la presión claro que tiene presión en Chile la presión no más que déjame te aclaro una cosa Argentina tiene historia y tiene muchísimos más y mejores jugadores que México ah bueno en eso en eso estoy de acuerdo contigo en eso estoy de acuerdo con eso de acuerdo no nos compares con eso ahora no hay comparación pues venga Jaren nos has hecho un cuento macabro un cuento trágico un cuento de terror de lo que es jugar una eliminatoria yo lo he hecho o sea me estás diciendo que es un mayor nivel de exigencia enfrentar a Costa Rica a Panamá que enfrentar a España y te vas a un mundo donde disfrutas más perdón ok disfrutas más es diferente ah no no claro es un logro y tú estás en esto y todos los días yo te vi compitiéndole al tú por tú a Italia y todos los días te encuentras a ex jugadores te vi en Japón haciéndole un gran gol a Italia y que jugaron cuando el tú por tú pregúntales pregúntales a ver qué te dicen a ver ahora es que hayan jugado eliminatorias y después hay presión por supuesto pero pero es una presión que puedes dominar dominas o sea el campo de juego no pasa nada lo que ustedes no están entendiendo que también lo de afuera el árbitro y todo lo que las cosas que hay ahora no tienes que dejarlo cuando entras al campo si eres mejor futbolísticamente el equipo a vencer y la selección a vencer en el área de conca-caf por historia ha sido un mexicano luego ya después claro Estados Unidos también perdóname Hugo y la han vencido la han vencido pero vamos a separar una cosa es jugar los partidos clasificatorios otra cosa es jugar una copa américa y otra cosa es jugar una copa del mundo partidos clasificatorios y jugaste la copa américa diferente fuiste fuiste finalista de copa américa sí diferente ambiente terrible contra México en ese partido no por eso está diciendo por eso está diciendo Jared que no es lo mismo ir que toda la gente en la que jugaste en Honduras y El Salvador todo el mundo gritaba oh Hugo te vamos a quemar el equipo mexicano no 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 nos dejaban dormir toda la noche los Tlaxon y todo eso eh llamaban por teléfono tuvimos que ir en la madrugada de un hotel de un hotel a otro para que supieran que pensaran que estábamos en ese hotel porque no nos dejaban dormir ese lo cuentan ustedes lo cuentan Jarey tú lo cuentas la realidad no 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 ustedes Jarey lo cuentan como si México realmente ha sufrido en la CONCACAF y como si fueran realmente una hazaña a ganar es que tú lo estás hablando cuando va a sufrido estoy diciendo que es muy diferente y por eso hoy México jugó diferente cuando ya sabe que ya logró la calificación con ya se liberó de eso sin presión ya juega diferente eso lo hizo jugar mejor y en la copa confederaciones hace un mes y medio es que no quiso ganar en la copa pero no le quiso ganar a nada no jugó a nada pero estás es muy diferente que no haya jugado nada no querer entonces es muy diferente no tenía presión que presión tenía la presión del rival que estaba en la que era Alemania antes de irnos a pausa nada de calificar antes de irnos a pausa ya crees más en Osorio después de este partido siempre he creído cuando he dicho que no está bien está bien que bueno es es enorme la presión que hay en esos partidos lo entiendo perfectamente tremenda la hostilidad en esas canchas contra el poderoso y el poderoso ha sido tradicionalmente la selección mexicana pero tampoco podemos poner como que esto es una hazaña o sea esto es lo normal esto esto que vimos en esta eliminatoria es lo normal lo vergonzoso es que se le compare con lo que sucedió hace cuatro años que no es lo normal a final de cuentas estamos hablando de la liga de méxico como la de mayor infraestructura la mls empieza a acercarse a competir pero no les parecería vergonzoso que una que un equipo como honduras los mismos ticos con todo respeto para ellos panamá y y los demás con las ligas que tienen le compitieran a méxico a tal grado como de hecho le han competido y lo dejaran fuera de una copa del mundo eso sería lo normal eso sería vergonzoso sería carlos de una claro que lo es de un sustento yo les voy a recordar un momento trágico del fútbol de verdad trágico del fútbol no coca café trágico depresión de entorno mil novecientos cincuenta maracaná ciento cincuenta mil espectadores todos a favor de brasil brasil con el empate era campeón del mundo uruguay eran los uruguayos uruguayos bueno y de eso vivieron mucho tiempo terminó ganando le tuvieron miedo los uruguayos a nadie ganaron dos a uno y fueron campeones del mundo uruguay 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 en paraguay y se clasificó el mundial y a uruguay prácticamente josé ramón siguen teniendo esa mentalidad uruguay ganó en paraguay siguen teniendo y tú crees que no había hostilidad para los uruguayos yo no sé vamos a pausa yo no sé jarey su fantasma Ken mary